¿Qué pasó? ¿Y eso? Es que me caí Ay, mire Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasaba con las personas sordas anteriormente? ¿Y por qué se dio la fundación de FENASCOL? En Colombia, en el pasado, las personas sordas tenían demasiadas barreras en la comunicación y eso perduró con el pasar de los años Tuvimos que acostumbrarnos a eso Pero no me quiero extender, mira FENASCOL consiguió enfrentar una problemática de gran afectación En los colegios a nivel social, los sordos no tenían ninguna participación Prácticamente debían aceptar lo que les imponían Y eso debido a la prohibición de la lengua de señas Lo cual debía verse con orgullo de identidad de la comunidad sorda al mostrar su idioma como rasgo distintivo Pero por el contrario, les daba pena y se sentían mal al hacerlo FENASCOL empezó a promover la apropiación de la lengua de señas por parte de la comunidad sorda Lo cual antes no se veía Se empezaron a abordar temas de educación, trabajo, salud y demás con invitados internacionales para compartir y debatir mediante ponencias donde las personas sordas adquirían nuevos conocimientos y generaban reflexiones acerca de los paradigmas que existían Ese proceso no fue inmediato Se fue llevando de a poco Actualmente las personas sordas se comunican en lengua de señas Pero el hecho más importante al que le debemos el uso de la lengua de señas es la ley 324 de 1996 La cual le dio el reconocimiento a la lengua de señas y así la comunidad sorda la reconoció como suya y como su primera lengua FENASCOL inició acciones de divulgación de información y charlas enfocadas en la lengua de señas en donde las personas sordas empezaron a recibir esta información y hacer una toma de conciencia viendo como otras personas sordas se comunicaban en lengua de señas Hoy en día se encuentran personas oyentes interesadas en la lengua de señas indagan sobre la misma o sobre temas relacionados a accesibilidad A causa de la ley 324 de 1996 que reconoció la lengua de señas se dio la oportunidad a las personas sordas de usar su lengua para comunicarse lo que antes no se aplicaba También se llevó a cabo la incidencia con la población oyente con relación a la toma de conciencia Así, las personas sordas empezaron a reconocer su primera lengua la lengua de señas la cual fue reconocida por la ley 324 ¡Wow! De verdad que la Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL ha luchado bastante Además, con la creación de la ley 324 ¡Claro! Brindó a las personas sordas el derecho a comunicarse en lengua de señas Pero estamos en el 2024 y pensando en la fundación de FENASCOL en 1984 ¿Cuántos años han pasado? ¡Cuarenta años! Así es FENASCOL con el logro de la creación de la ley 324 de 1996 dio a las personas sordas el reconocimiento de la lengua de señas como su primera lengua Pronto publicaremos otro video de los cuarenta años de FENASCOL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!